Vos sabés que la agenda política argentina siempre es muy, muy activa y siempre nos deja tela para cortar. Como todos sabemos, por un lado está, bueno, Vilei marcando agenda, inclusive con cuestiones hasta de internas, ¿no? En la libertad de avanza. También está la cuestión para analizar de Cristina Kirchner y el liderazgo del kirchnerismo. Yo no me atrevo a decir el Partido Justicialista porque para mí eso es otra cosa, pero por lo menos tiene ya el sello. Vamos a analizar eso con alguien muy querido del otro lado, muy respetado y que para mí es un lujo cada vez que lo convocamos. Estoy hablando de Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te vas? Un placer saludarte. Raúl, de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, en principio, nada, me gustaría tu mirada, más allá de que haya pasado la semana pasada, ¿no? Cerca de jueves o viernes, ¿cómo analizás esta salida de Mondino y luego de eso que pareciera en algún punto que el voto contra el embargo a Cuba se conocía en la Casa Rosada? No ha quedado del todo claro. Y de alguna manera tal vez esto muestra una vez más lo que pasa con mi ley cuando no le caes bien, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que era la crónica de una renuncia anunciada, o de una salida anunciada, porque ya sabía hace rato cuáles eran las disconformidades del triángulo de hierro presidencial con ella. Segundo, decir que, digamos, la verdad es que era muy difícil ser canciller, será muy difícil ser canciller de mi ley, ¿no? Sí. Porque teniendo en cuenta las iniciativas de diplomacia personal que el presidente tiene, un poco autónomamente, desde la línea más institucional de la cancillería, o los conflictos que generó, bueno, obviamente, de tener que andar apagando fuego sobre algo que no estaba planificado, sobre lo cual, digamos, no estaba advertido la canciller, era muy complejo. Y luego, digamos, un ministerio que se volvió muy difícil de los últimos 20 años por la influencia del kirchnerismo, y una canciller que es una especialista más en temas económicos internacionales y no tanto de política exterior, digamos. Y obviamente la cancillería es más complejo que lo económico. Sin duda eso es así. Yo el viernes hablaba y tenía el pensamiento, no sé si acertó o no, pero una duda respecto de por qué, o si yo no va haciendo hora, tal vez no, tal vez estoy equivocado, pero digo, a mí me gustaría que quien define las cuestiones que tienen que ver con la cancillería sea gente de carrera. Todos sabemos que tal vez la cartera está en manos de un político y después los que laburan son los que realmente saben. Pero digo, sería una señal profesionalizar también eso, porque no solo a la canciller, sino que muchos de los embajadores parecieran que terminan con embajadores en Namibia como resultado del premio por haber apoyado la campaña. Y eso le da, para mí, no lo hace serio. Y a veces sucede con embajadas más importantes y a veces inclusive sucede con la cancillería, con el ministerio. Mondino era una mujer que aportó mucho en la campaña, y aportó mucho para que Milley sea presidente. Tal vez el premio fue excesivo. No sé cómo ves vos eso. Bueno, a ver, está claro que ella estaba, digamos, en contacto con Javier Milley desde mucho tiempo antes de la campaña misma. El otro tema, digamos, es encontrar gente que reúna algunas condiciones elementales para esto. Saber bien inglés, tener voz internacional, ser una persona, digamos, que tiene relación directa con algunos actores económicos en la Argentina. En fin, desde que en un equipo que se armó de manera muy improvisada, y eso se notó en varios ministerios, bueno, digamos que tampoco había muchas alternativas para cubrir ese cargo. Y eso forma parte en general, digamos, de la problemática del gobierno. Y bueno, viste cómo es esto, digamos. Después hay otros actos, hay otros alternativas, o podía haber otras alternativas, que no quisieron sumarse a semejante desafío, teniendo en cuenta un poco la personalidad del presidente y todo su entorno. Entonces, digo, también hay gente, digamos, con prestigio que no sé si agarraría ese cargo. Así es, así es. Dijiste recién al pasar la personalidad del presidente, que es todo un tema, y realmente a veces genera situaciones, o va generando grietas a medida que avanza en su mandato. Una de ellas, para mí, muy importante, y que se repite en la historia argentina, tiene que ver con las tensiones entre él y Victoria Villarruel, que están generando una interna importante, que además se le suma la interna que hay con el PRO, se le suma la posibilidad de generar contactos con los gobernadores radicales, bueno, hay muchas cosas detrás de, justamente, la forma de ser de nuestro presidente. ¿Cómo estás analizando esta cuestión, que en algún punto hace también a lo que se puede abrir el año que viene, no? Sí, totalmente. Mirá, por ahora, primero, yo creo que es una relación inarreglable con el estilo presidencial, ¿no? Yo no veo, digamos, que esas cosas... Sumo ya eso Karina Milay, ¿no? Que debe hacer lo suyo, me imagino. Claro, sin lugar a dudas. A mí me parece que al presidente, creo que lo único que le preocupa es que Victoria Villarruel vote de manera correcta cuando se produzcan empates en un Senado tan disputado como pasó con el tema de la ley de bases, ¿no? Ahora, fuera de eso, me parece que no le interesa mucho Victoria Villarruel. Ella no tiene poder de fuego, o sea, no tiene, digamos, figuras dentro del gabinete. Ella armó su propio partido. O sea, todo ha llevado a una novela de mutuas desconfianzas que no creo que se arreglen, y me parece que ella, digamos, trata de sacarle jugo a las piedras con el espacio institucional que le da la Constitución, y que eventualmente, digamos, se llegase a producir una crisis de proporciones y tengamos alguna cuestión institucional en algún momento de estos cuatro años, ella, digamos, esté como parada en primera fila para garantizar la vulnerabilidad. Lo que está claro, Carlos, es que en algún punto la justicia ha ayudado o está ayudando a Milay a elegir su contrincante, ¿no? El hecho de que Cristina definitivamente sea, a partir de lo que viene sucediendo y lo que generó la respuesta de la jueza María Salvini, esta cuestión con Quintel y demás, bueno, claramente Cristina salió, o por lo menos tiene el sello del Partido Justicialista. Yo digo, no me atrevo a decir Partido Justicialista, pero bueno, es el sello en definitiva del Partido Justicialista, y esto sin duda, me parece a mí, no sé qué pensás vos, favorece muchísimo a Milay, ¿no? Que la figura sea el contrincante o la contrincante de Milay sea alguien desgastada y alguien con un poder territorial importante, pero herida, seguramente favorece, ¿no, a Milay? Sin lugar a dudas, es un juego de conveniencia mutua, como en su momento lo era el gol de Cristina frente a Macri, ¿no? Claro. En su momento. O como Cristina subió en su momento a Milay, ¿te acordás que también lo subió en algún momento al RIN, ¿no? Totalmente así, y me parece que eso, digamos, en tanto y en cuanto no haya un juego distinto en la política argentina, lo más probable es que los dos van a jugar a conservar esos goles que de paso les sirve a ambos para que no haya otros actores secundarios, ¿no? Que intervengan en la escena como el caso de Macri o el caso de Massa, ¿no? Digamos que eso, realmente sea un diálogo de dos. Y creo que atrás de eso, en esa conveniencia, me parece que también sospecho que va a haber como mutuos cuidados, ¿no? Como para que ninguno de los dos, digamos, deje de ocupar ese rol. Dejar en el anonimato, como vos bien decís, a Massa y a Kicillof, seguramente le sirven a los dos. Vos sabés qué, me quería meter un segundo, yo sé que no analizás la política internacional, pero hubo un caso ayer, en este fin de semana, que mucho se asemeja con lo que ha pasado y pasa en la Argentina, ¿no? Y sobre todo desde el 2001 para acá y el descreimiento. Lo que ha sucedido, claramente, ¿no? Con Pedro Sánchez en España, pero sobre todo con el rey Felipe, parecía que ayer estábamos, cuando veíamos inclusive el carcerolazo en Madrid, este fin de semana, parecía que estamos viendo un barrio de Buenos Aires, ¿no? Digo, y esto muestra también, en todo caso, cómo está cambiando la gente respecto de su visión de la política, ¿no? O me equivoco, digo, tal vez es porque hay muchos argentinos en España, no lo sé, pero digo, hay una manera de ver la política desde el ciudadano que ha cambiado mucho, no solo aquí, tal vez fuimos precursores, no solo aquí, sino en el mundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Primero, sí, es así, es un fenómeno mundial, digamos, no estamos hablando solamente de fenómenos locales, más allá de las particularidades de nuestro caso, eso por un lado. Luego, decir que es el mundo de los indignados, ¿no? Digamos, en cuanto pasan este tipo de situaciones, la gente directamente se indigna y reacciona sin importar la investidura del que tiene en frente, ¿no? Porque este es el, vamos a decir, la época de la historia más horizontal del mundo, de que el mundo es mundo, sin duda, ¿no? Entonces, obviamente, si es el rey, el jefe presidente de gobierno o el presidente de la comunidad, si la gente está indignada, ya le importa un cuar o no, quién es el que tiene en frente, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que fue mucho, que todo quedó contaminado por Pedro Sánchez, que estaba en una situación muy complicada, la comunidad, que el gobierno de la comunidad que no lo accionó adecuadamente y después se quedó el rey y creo que, vamos a decir así, sacó la, salvó la ropa personalmente, ¿no? Sí, por lo menos se hizo cargo y enfrentó y se quedó ahí, comprendió. Totalmente. Pero no deja de ser una muestra bien distinta a lo que uno imaginaba que podía suceder delante de un rey, Claro. No, no, claro, claro, claro. Y que, además, para una opinión pública, muy volátil, ¿no? Digamos, porque pasó esto, si dentro de dos meses suponete que Valencia se arregla, ojalá, por ahí va el rey y lo aplauden, ¿no? Sí, sí, sí. También, digamos, para ser muy relativo, digamos, con las fracciones humanas. Carlos, te hago la última y obviamente te agradezco mucho. Tiene que ver con la actualidad, ¿no? Estaba pensando que quedan, a noviembre le quedan tres semanas y un poquitito más, seguramente después vamos a entrar en las sesiones extraordinarias y seguramente tendremos una mirada del gobierno para el año que viene. Hoy, por lo menos, no sé cuál es tu opinión, hoy pareciera que el gobierno está viviendo, no digo un gran momento, pero algunos números les están dando bien, este, pareciera, pareciera, no sé si terminará siendo efectivamente así o no, que la recesión empieza a tener algunas sombras, pareciera que la inflación no superaría el 3%, lo cual sería por ahora, aunque es altísimo a niveles internacionales, es un enorme logro para lo que ocurre en Argentina, pareciera que el gobierno empieza a vivir un buen momento o un momento más o menos acomodado. ¿Vos cómo analizás este momento con vistas a lo que se viene, que va a ser en 2025 donde se le va a reclamar un poco más? Totalmente. A ver, primero, coincido con tu descripción, efectivamente, el gobierno está pasando quizá uno de sus mejores momentos, más allá del porcentaje de aprobación en la opinión pública, que claramente ha sufrido algún desgaste, aunque más no sea por el paso del tiempo, pero que está, digamos, con una opinión pública bastante aceptable, que está con una situación política que, por lo que comentábamos recién, el gobierno domina bastante o por lo menos puede atajar los penales, y una situación, vamos a decir, de veranito, de algunos indicadores económicos que claramente lo favorecen. Todo eso hace que además, bueno, las peleas opositoras también se agigantan en la medida en la cual, si el que está enfrente parece bien parado o te complica mucho la posibilidad de pensar una estrategia adecuada, ¿no? Entonces, en ese marco yo digo dos cosas. La primera es, más allá de los indicadores económicos, siempre hay que ver cómo procesa la calle esta cuestión, ¿no? Porque es cierto, digamos, que hay indicadores ya muy claros de que pareciera que la procesión ya superó el piso, pero también es cierto, digamos, que hay una preocupación fuerte por el tema de desempleo, pobreza, ingresos, etcétera. Entonces, viste que la calle siente la reactivación concretamente cuando vos la ves sobre todo en el indicador de supermercados que por ahora es por ahí de los peores indicadores. Solo para irnos un segundo fuera de la frontera, ¿no? En Estados Unidos está pasando una situación de recuperación económica muy positiva con una baja de inflación sin entrar en recesión y sin embargo el gobierno de Biden está mal evaluado, ¿no? En esa sensación. Entonces, eso para separar un poquito y ser cuidadoso con los indicadores económicos respecto a los píos públicos. Y luego decir que está claro que el año que viene vamos a tener menor inflación que este año y que va a haber algún rebote económico. Todo eso, digamos, y efectivamente, como piensa el presidente, se da sobre todo en el segundo semestre del año que viene, claramente deberíamos vivir un clima más favorable para que el gobierno atraviese con éxito el examen electoral. Así es, así es. Carlos, como siempre, para mí, ya te lo he dicho varias veces, para mí es un placer y un orgullo que estés del otro lado y que nos ayudes a entender esta Argentina. Así que, como siempre, te agradecemos muchísimo. Igualmente, que tengas lindo día. Muchísimas gracias, buena semana. Era el querido Carlos Fara, hablando de esta política tan conmocionada, tan difícil, que inclusive genera algunas sombras en lo que es la oposición y, bueno, y mil ahí marcando, como siempre y como yo lo hemos dicho, marcando agenda como nadie.